un gol cuando digo fútbol me viene gol cuando cuando digo la palabra fútbol me viene de una ola toda mi infancia encima los días y las noches jugando al fútbol hasta que no hasta que no había luz para ver la pelota recuerdo que en la plaza donde jugábamos en mi barrio acabamos jugando todos alrededor de una farola porque ya no se veía el resto del campo y no estaba iluminado claro eran campos de tierra y una plaza y había una farola y acabamos intentando regatear por el lado de la farola que era el único sitio donde se podía ver algo pues en cuanto a la sobredimensión de de este deporte desde de un juego de la infancia y un deporte realmente que lo es a un espectáculo en la sociedad del show business que mueve tantos miles de millones y donde parece que se puede cambiar de idea cada segundo según que contrato pero yo creo que más o menos siempre subyace la entusiasmo semi infantil por el juego y espero que se que se sobreviva porque si no es verdad que acabaría yo entiendo que mucha gente está un poco harta cuando vemos los telediarios y dice y ahora llega la hora o la media hora de deportes deportes quiere decir barça real madrid o real madrid barça y luego el resto de los equipos fútbol y si javier martínez a ganar una medalla en patinaje o valentín ha levantado las pesas puede tener un pequeño nicho de noticia en mi infancia era juanito gómez porque era la más o menos el juego que yo intentaba desarrollar en el campo y por ende otros delanteros de deportados por ese patrón del talento la velocidad y con algo mágico no ahí entraba mágico gonzález entraba pierlis vasqui un delantero que me encantaba de la selección alemana lópez ufarte un jugador que siempre me gustó muchísimo normalmente jugadores más más chiquitos y luego hay jugadores que ocupan posiciones que no he ocupado yo nunca en el campo como la de defensa que a los que me he sentido muy atraído y fascinado como es el caso de puyol en el barça iniesta que es un jugador sí más de entre líneas y que se tiene más que ver con ese juego virguero xavi alonso me siempre me ha gustado mucho por lo mismo que guardiola aprecian los timoneles de del barco los jugadores que manejaban bien los espacios y manejaban bien no ya al contrario sino los lugares propios que dejan sin lugar al contrario el fútbol es una especie de arte cuando lo es mientras se juega no me gustaría obligarle a llegar a otro tipo de arte como puede ser la pintura o que se ha intentado la literatura y se ha conseguido muchas veces hablar de fútbol bien escribir de fútbol o sobre el fútbol o a partir del fútbol con valor literario donde sí me parece que coincide es evidentemente en la pasión una pasión no del todo comprendida no del todo justificable diría a todos los chicos de nuestra generación nos atrapó evasión o victoria porque conseguía de alguna manera dentro de otra historia que no era estrictamente futbolística meter un partido de fútbol en el que el resultado conseguía ser emocionante cosa muy difícil trasladar al cine lo lógico de un partido y de hecho su gloria es que no tiene guión si tiene guión es un partido amañado con lo cual conseguir que en una película que uno ya imagina que los guionistas han pensado al final que eso consiga una emoción mecánica como la consigue el juego de verdad pues la verdad es que tenía mérito y bueno estamos aquí en san sebastián y recuerdo algunas cosas hablando de otro arte que no es literario algunas cosas preciosas que decía chillida sobre sobre el espacio la arquitectura y la portería porque él había sido portero de la real sociedad y era muy bonito como decía todo lo que aprendí sobre el espacio lo aprendí debajo de estos tres palos el volumen y así que siempre ha habido albert camí también fue portero como todos bien sabemos y le sirvió y también dijo todo lo que he aprendido sobre los hombres lo aprendí en un campo de fútbol luego sólo tuve que escribir y y y y y